Música Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. Este criminal fue el que le pegó dos tiros en la cabeza a Miguel Ángel Blanco hace ahora 25 años. El joven concejal de Ermua fue asesinado porque el gobierno de José María Aznar no quiso plegarse a las exigencias de los terroristas y se negó al acercamiento de presos de la banda a cárceles más próximas al País Vasco. El año pasado, el presidente Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca, acercaron a Chapote, desde la prisión de Huelva a la de Estremera, en Madrid, ciudad en la que vive Marimar Blanco. Acercaron al pistolero que asesinó a Miguel Ángel justamente porque el gobierno no se plegó a esas exigencias de los acercamientos. El próximo domingo se celebrará en Ermua un acto de homenaje en memoria de Miguel Ángel Blanco. Junto al rey Felipe VI estará presidido por Pedro Sánchez. Ese es el motivo por el que muchas asociaciones de víctimas no estarán en ese acto. Se niegan a compartir un homenaje a víctimas del terrorismo con el hombre que ha pactado con Bildu y que ha procedido al acercamiento justamente del asesino del concejal de Ermua. La hermana del asesinado, Marimar Blanco, finalmente intervendrá en ese acto. Tendrá unas palabras, pero las tendrá porque ha tenido que escribir una carta al alcalde de Ermua con copia al propio Pedro Sánchez y al Len Dakari exigiendo que le dejaran hablar puesto que el alcalde socialista de Ermua se negaba a hacerlo. Decía que no, que no era un homenaje a su hermano sino a todas las víctimas del terrorismo. Y Marimar Blanco, en una fecha tan señalada, en el 25 aniversario del asesinato de su hermano, quería pronunciar unas palabras en recuerdo. Finalmente lo hará, pero como les decimos, otras muchas asociaciones de víctimas no querrán estar porque no quieren compartir ese homenaje con Pedro Sánchez. En un día como hoy, cuando se están cumpliendo esos 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, Pedro Sánchez está pactando con los Bildutarras su ley de memoria democrática y les está concediendo una revisión de la transición en la que según ellos se produjeron una serie de torturas y atentados contra los derechos humanos, pero no los que cometieron los terroristas de ETA contra las víctimas inocentes, sino que quieren considerar como víctimas a los asesinos de ETA que fueron presuntamente torturados por el Estado. No podemos estar más en desacuerdo. En un día como hoy, queremos recordar a Miguel Ángel Blanco, expresar nuestra repulsa hacia individuos como chapote, prestar todo su apoyo a Marimar Blanco y recordar a todas las víctimas del terrorismo. En un día como hoy, para todos ellos, pedimos dignidad y justicia. Y por supuesto, no olvidaremos. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid y en la Comunidad Valenciana a través de nuestras frecuencias de TDT, pero saben que pueden vernos desde cualquier rincón de España, incluso desde cualquier parte del mundo. Para ello, no tienen más que entrar en Internet y buscar en cualquiera de nuestras dos direcciones, el distrito.es o distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión. También en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Como saben, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes, tienen para ello el WhatsApp en el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y saben que pueden descargarse también diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Si quieren, también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es un dispositivo que se conecta al televisor y que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y les recordamos que desde los Estados Unidos pueden vernos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay más caminos para que cada noche puedan acompañarnos si así lo desean. Y esta noche, para abordar los asuntos que nos ocupan en la mesa de los Intocables, nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros, Fran Simón. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias también por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que en Naturhaus ayudan a todos sus clientes a que puedan adoptar hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y que mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también, por supuesto, tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanzas los resultados deseados. Pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítala online en su página web naturhaus.es. Antes de entrar en otros asuntos, hoy queremos rendir un homenaje a nuestros héroes de la Guardia Civil. El Teniente Coronel Pedro Alfonso Casado va a recibir la medalla de oro de la Benemérita a título póstumo. Él era el jefe de la Unidad Especial de Intervención, la UEI, una unidad cuyos miembros se juegan el tipo a diario y que han participado en casi todas las desarticulaciones de comandos de ETA. El pasado viernes, el Teniente Coronel Casado lideraba a sus hombres en un operativo en Santovenia de Fuentidueña, en Valladolid. Un criminal, apoyado el chiqui, había asesinado a un hombre y se había atrincherado en su casa con un rehén. El chiqui disparaba a lo loco y una de las balas alcanzó a Pedro Alfonso Casado, que había retrasado sus vacaciones para poder estar justamente en ese operativo 25 años después de que participase también en la operación que culminó con la liberación de José Antonio Ortega Lara. La bala le atravesó el casco y acabó causándole la muerte. Hoy, el cuerpo del Teniente Coronel Pedro Alfonso Casado, de Perico, como le conocían sus compañeros, ha sido escoltado por Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local en una comitiva desde Valladolid a Valdemoro. A su paso, por diversas localidades y enclaves, se ha reproducido esta escena. A agentes de la Guardia Civil mostrando sus respetos a su compañero que ha ido en acto de servicio. Nosotros nos sumamos a ese homenaje por nuestros héroes, porque la muerte no es el final. Gracias, Perico, y gracias a todos nuestros ángeles de la Guarda. Nuestro homenaje siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entremos en materia. Nueva fisura en el seno del Gobierno. PSOE y Podemos recurrirán a un comité de crisis para pacificar el nuevo enfrentamiento entre los socios en esta ocasión, a raíz del incremento de los gastos en materia de defensa. En los últimos días, la crisis se ha agudizado con declaraciones directas de unos contra otros. Ione Belarra, por ejemplo, dijo que no hay que gastar dinero en armas. Gastarse el dinero en armas por exigencia de una potencia extranjera, en lugar de invertirlo en una mejor sanidad, mejor educación y más protección social, no forma parte de los presupuestos que nuestro país necesita. La ministra de Defensa, Margarita Robles, fue contundente en su respuesta a Ione Belarra. Que vayan las ministras de Podemos, dijo, a anunciar a los astilleros del Ferrol que no pueden seguir construyendo fragatas. Le diré a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en Ferrol que se dejen de construir ahí en Ferrol las fragatas F110 que están creando muchos puestos de trabajo. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz le discute a la ministra de Defensa que ese dinero vaya justamente a crear puestos de trabajo. Y también se queja de que nadie les había avisado de la partida de defensa que aprobó ayer el Consejo de Ministros diciendo que se enteró por la prensa y que eso no son formas. Decir que los mil millones de euros es para carga de trabajo en Avantia, desde luego, por desgracia, insisto, no es así. Las formas son importantes y creo, sinceramente, que ni la vicepresidenta segunda ni los grupos de la oposición han de enterarse por ustedes. Y así está el gobierno, dividido, mientras que Alberto Núñez Feijo va viendo cómo sus expectativas electorales van mejorando. Todos los sondeos le otorgan al PP un claro triunfo sobre el PSOE, tanto en votos como en escaños. La encuesta que publicaba esta semana OK Diario, por ejemplo, atribuye al Partido Popular 134 diputados que, sumados a los 63 de Vox, llegan a los 197, muy por encima de los 176 que marcan la mayoría absoluta y acariciando los históricos 202 que obtuvo Felipe González en 1982. Además, la encuesta de Data 10 para OK Diario refleja un dato inédito hasta ahora. El PSOE no ganará en ninguna provincia. Ahí ven el mapa, todo teñido en azul, salvo el País Vasco, con mayoría del PNV, y Cataluña, con presencia de Esquerra Republicana y de Junts Parkat. El resto, hegemonía absoluta del Partido Popular. Son las dos caras de una misma moneda. Crisis en el gobierno frente a unas expectativas electorales que crecen para el partido principal de la oposición, que es el Partido Popular. Fran, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues empezando por la primera parte y yéndonos a la pequeña disputa que tiene el gobierno con el gobierno, nunca mejor dicho, yo creo que más bien es una pelea de patio, de colegio y de niños, porque al final tanto el Partido Socialista, en este caso Sánchez, como Podemos, se necesitan los unos a los otros. Es decir, ni Sánchez ni Belarra quieren romper la coalición en la que están. Lo que pasa es que, claro, que Podemos tiene que hacerle un guiño a sus bases, y es lo que le está haciendo. Es decir, a ver, parte progresista del gobierno, vamos a reunirnos y vamos a hacer una revisión del pacto de gobierno, porque yo se lo tengo que vender a los míos y los otros están al revés, pero yo creo que el Partido Socialista aquí, en este caso, tampoco se puede andar por las ramas, porque tiene a su gran competidora, que es Yolanda Díaz, que dentro de unos días va a presentar su partido político y entre uno de sus principios está a aglutinar a todo lo que esté a la izquierda del Partido Popular. Y todo lo que está a la izquierda del Partido Popular es lo poco que está empezando a quedar del Partido Socialista, más los diferentes grupos comunistas, con lo cual, a mí la sensación que me da es que es un tira y afloja entre el gobierno. Pero que bueno, que no va a llegar la saca de río. Que no, 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 hombre, pero... Porque ya sabe usted, eso de la moqueta, el despacho, el coche oficial y el Falcon pesa bastante más que los principios. Ahí es donde iba él, don Javier. Es que fuera del gobierno, para según quién hace bastante frío. Hace frío. ¿Cómo se van a permitir un Falcon, 22.000 litros de queroseno, 95.000 euros en un viaje? Si tuvieran dignidad harían lo que hacen los ministros con Boris Johnson. Si no están de acuerdo van, alguien de Downey Street, presentan la dimisión y se van porque no confían en su primer ministro. Aquí no, aquí mucho criticar delante de las cámaras, pero luego nadie suelta el despachito oficial. No, no, pero si luego los oye, dice, bueno, sí, pero vamos a discutir, pero no vamos a discutir, pero... No, no, si vamos a aguantar hasta el final, ¿no? Hasta el final de la legislatura. Entonces, ya sí, eso será en noviembre. Don César, ¿usted cómo lo ve? Pues hombre, yo es que las declaraciones que nos has puesto, querido Javier, de la señora Belarra, en fin, es que yo comprendo que Podemos son activistas y no tienen mucha perspectiva de lo que es la vida ni de lo que son las necesidades de seguridad de un país, yo lo puedo comprender. Pero llegar a hacer el ridículo ya afirmando semejantes cosas, bueno, teniendo en cuenta que el jefe de Belarra, o el presunto jefe de Belarra, el señor Sánchez, decía que sobraba el Ministerio de Defensa en una entrevista que dio en el diario El Mundo, por cierto, pero al margen de eso es que no se trata de comprar armas, es que se trata de que España está, es frontera directa a través de sus ciudades de Ceuta y Melilla con Marruecos y con todo el continente africano. Y ya solamente por eso necesitamos tener un ejército. Si hay que recordar algo tan obvio a la señora Belarra, eso da muy buena cuenta del nivel, ya no bajo, sino subterráneo, que maneja este gobierno. Porque, ¿en qué cabeza cabe pensar que un país como España no tiene que tener un gasto no en armas, sino un gasto en defensa, donde lógicamente van incluidas la compra de armas, naturalmente? Los países occidentales y las democracias liberales no compramos armas para invadir otros países. Compramos armas y tenemos un ejército, por cierto, para asegurar nuestra defensa. Y tiene una función también disuasoria de ese ejército y tiene una función de participación en los operativos militares internacionales en defensa de la paz, bajo el paraguas de la ONU y también bajo el paraguas de la OTAN, cuando hacemos maniobras militares, para ensayar el funcionamiento de nuestro ejército en una campaña conjunta con otros ejércitos para cualquier acción en relación a nuestra seguridad. Yo no soy ningún experto en defensa, pero hasta ahí llego, porque es una cosa obvia saberlo. Pero parece mentira que la señora Belarra, que presuntamente está en un gobierno, no sepa algo tan básico, a no ser que lo que pretenda hacer es demagogia, porque eso es lo que evidentemente está tratando de hacer para ver si algún incauto le compra la mercancía averiada. Por otra parte, las declaraciones de la señora Robles, yo creo que están muy bien tiradas contra Yolanda Díaz, porque, claro, efectivamente la fabricación de las fragatas F-100 en Ferrol, claro que supone actividad económica y empleo directo, indirecto y asociado. Y la señora Díaz, tan gallega que dice ser, de hecho en su perfil lo tiene puesto, que es galega, como si ser gallega fuera mejor que ser de Zamora, tanto monta, monta tanto. Y mi madre era gallega y yo le tengo mucho cariño a Galicia, pero qué absurdez es esa poner un perfil de Twitter en el lugar del que eres, como si eso te diese un plus añadido. Pero por eso yo creo que las declaraciones de la señora Robles han estado muy bien tiradas al decir, si es que pretende, que en Ferrol haya gente que se vaya a la calle porque se dejen de fabricar las fragatas F-100, que son una de las mejores de su categoría, fabricadas en este caso por una empresa española. Pero bueno, otra cosa que me ha llamado la atención, de Yolanda Díaz, que dice que se enteró por la prensa. Que se iba a aprobar esto en el Consejo de Ministros. Pero vamos a ver, usted no es la vicepresidenta segunda del gobierno. No sabe leer los papeles que preparan los secretarios de Estado de las reuniones que tienen preparatorias al Consejo de Ministros. En esas reuniones que tienen los secretarios de Estado se pactan los temas, se sabe lo que va a ir al Consejo de Ministros o no, y cada secretario de Estado de cada ministerio después le pasa el informe pertinente a su ministro, ministra o ministre, para que esté informado de lo que se va a aprobar en el Consejo. El famoso índice verde. Exactamente, con lo cual, esta señora será muy galega, cosa que me parece estupendo, pero no sabe leer los informes que le pasan sus subordinados, a no ser que, claro, está tan preocupada por sumar, ya no suma a Mónica Oltra, Oltra vez será, pero ni a Ada Colau tampoco. Otra vez colará. ¿Verdad? Claro, como a Ada se le han colau tantas cosas, pues evidentemente ya no es un buen cartel electoral. Y Javier, que tú que eres de Barcelona conoces infinitamente mejor lo mal que está esa queridísima ciudad de España, gracias a Colau, ¿verdad? Pues ya parece ser que por eso la señora Díaz no suma con ella. Franco Oler. Pues hombre, por orden, te agradezco mucho la presentación, o sea, el emotivo homenaje que has hecho al Guardia Civil que ha caído. Y yo aprovecharía, si me permites un segundo, para reivindicar que esta gente tiene unos sueldos, y lo siento porque me cabrea, de mierda, y unos medios de mierda. Y me lo han recordado algunos amigos, y yo creo que ya está bien, que el gobierno correspondiente lo que debería hacer era preocuparse un poco de la gente que nos cuida a nosotros, y no es el gobierno, son ellos, entre otros los Guardias Civiles, que por lo menos les paguen de una manera decente y les den medios, que es que no tienen medios. Y actúan con una abnegación, el teniente coronel Pedro Alfonso Casado retrasó sus vacaciones porque había una situación de crisis de agresor armado con rehén. Y además en el teatro de operaciones, ¿eh? Estuvo al frente de sus hombres, no es de aquellos que dice, adelante, es el que dice, seguidme. Es uno de los que, en primera línea de fuego, por eso, cuando el chiqui, este criminal, empezó a disparar a lo loco, al que alcanzó, fue al teniente coronel, le atravesó el casco de protección que llevan. ¿Cómo sería el balazo que le pegó y le atravesó el cráneo? O el casco, como bien dice Fran, porque parece que es lo que están estudiando. Claro, porque es que aquí hay dos cosas, ¿no? Pero se trata de un casco táctico, de estos que utilizan ellos, es decir, ¿habrá en qué condiciones estaba ese material? Yo quisiera saber que cuántos Guardias Civiles, que están ahora mismo en la calle, tienen un chaleco, simplemente para que alguien llegue y no les pegue un tiro y los mate. Simplemente eso. Bueno, hay muchas policías nacionales que se lo compran ellos. Eso es, eso también lo iba a decir. Digo esto porque mientras que una persona, y ya lo hilo con el tema político, mientras que una persona y un servidor público decide parar sus vacaciones para intentar parar un criminal, hay otros que se van, no sé cuántos días, a costa de todos, a hacer el idiota por Estados Unidos, a costa de leer a lo público. Bueno, yo tengo claro una cosa, esto no es el gobierno, esto es el desgobierno, y el desgobierno más absoluto. Simplemente, como hubiera dicho César, aquí hay un tema de, ni siquiera sus partes más bajas del gobierno saben, ni siquiera de los Estados, además, yo creo que es que no saben cómo funciona un gobierno. Entonces, no se pasan informes, no porque... O no los leen. O no los... Claro, pero es que eso es, oiga, la desprofesionalización de la política más absoluta. Esta señora no viene a decir nada, no viene a poner encima de la mesa proyectos, soluciones, ideas... Es una cuota. ¿Dónde está? Esta señora es una cuota. Claro, pero fijaos, Fran, pero vamos a ver, aquí hay un problema, y es un problema grave. España ahora mismo no está para cuotas, España ahora mismo está para gente profesional que decide dejar sus vacaciones con tal de hacer su trabajo, aunque le haya costado la vida. Estos idiotas, porque es que ya de verdad me cansan, ¿a qué están jugando? Es un desgobierno más absoluto, dentro del Partido Socialista y dentro de Podemos. Yo creo que la encuesta que hemos visto refleja lo que la sociedad, lo que toda la sociedad quiere y lo que la sociedad desea y necesita, porque esto ya pasa de ser una necesidad. Mañana, en Matadero, Yolanda Díaz va a presentar su... Su proyecto político, su enérgico, ¿no? Que ha dicho que no vaya ningún líder, porque ella quiere hacerlo con el pueblo. Pero vosotros de verdad os creéis que nos merecemos como ciudadanos estas cosas. Es que esto es la vergüenza de la política, esto es en lo que se ha convertido la política de nuestro país. Y espero y deseo que cuanto antes salen las elecciones y que el partido o los partidos que tengan que gobernar profesionalicen un poco la política. Porque de verdad, esto es un ejemplo que cara, sobre todo al exterior, pues en fin, dice mucho de lo que tenemos. Y otra cosa más, por cada euro que se invierte en defensa, el PIB aumenta dos euros. Ojo con esto, ojo con esto. Porque no solo es hacer barquitos, que es que esta gente yo creo que no tiene ni idea. Hay una parte que es generar tecnología. Por ejemplo. Y esa tecnología y ese I más D, eso, en España hemos hecho... Claro, es que volvemos a lo de siempre. A esta señorita había que decirle quién inventa el helicóptero, por ejemplo, o quién inventa el submarino. O la tecnología que va dentro de las fragatas que se fabrican en Ferro. Eso no. Eso no, claro. Frank, es que eso son armas, hombre. Ah, bueno, ya. Qué mérito tiene, hombre. Es que tú también. Hay que inventar sonrisas y pancartas. Y abrazar falolas. Pero fijaos, cosas chulísimas. Pero fijaos que Chusco... Claro, claro, que generan mucho en nuestro país. Fijaos que Chusco es la parte comunista del gobierno. Hace unas semanas el gobierno en Consejo de Ministros aprobó 800 millones de euros también para gastos en defensa. Y no dijeron ni mu. Y ayer llevaron los mil millones estos. Que de hecho, para lo que van es para uniformes y pagar salarios. Porque una parte importante de la contribución española a la OTAN es el abono de salario a nuestros militares que llevan la bandera de la OTAN. Y que están en los distintos cuarteles generales de la OTAN. Bien están en Lisboa, o están en Nápoles, o están en Bruselas. Es para eso. En este caso, una parte muy importante. Pues no hablaron de esos 800 millones. Y ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es la OTAN? ¿Por qué ha venido la cumbre? ¿Por qué les ha cogido de sorpresa? Lo habéis dicho aquí vosotros. Yo no voy a volver a explicar cómo funcionan los consejos de ministros con los subsecretarios y los secretarios de Estado. Al final, a mí la sensación que me da es que este gobierno es vago. Que no hace informe. Y que si hace informe, los hace mal. Y que además de hacerlo mal, no los leen. No los leen. Porque no sé... Les da pereza leer. Les da pereza tomar decisiones. Les da pereza ayudar a los ciudadanos. Pero Fran, aquí el problema ya, a este punto que nos encontramos, es que mientras que esta gentuza está discutiendo por algo que, aunque estemos aquí, no deja de ser algo secundario al gran problema que tenemos, porque a mí me sale esta señora... España se nos va... Es que estamos yendo. Pero es que hoy Bruselas ha dicho, ojo preparados, preparados porque Rusia va a cortar el gas y el que va a sufrir es España. Porque si usted quiere comprarlo, lo va a tener que comprar como estamos comprando en Estados Unidos. Y usted sabe cómo está el euro dólar. Si es que está la paridad. Nos va a costar un 20% más. Pero esta señora, lo único que se preocupa es de que... Es que, oiga, ¿cómo no me dicen a mí lo que está pasando en los diferentes ministerios y me tengo que entrar yo por la prensa? Ahora, pero vamos a ver, ¿qué clase de gestión? Ya no digo que esto ya no es un tema de izquierdas o de derechas. Es un tema de gestión. ¿Qué clase de gestores son ustedes? Son un desastre. Son el cosmos absoluto para nosotros. Pero, 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 Fran, ¿han trabajado esto en alguna ocasión en la empresa privada? No. ¿Hubiesen durado en un puesto de trabajo? No. ¿Van a ir a la empresa privada a trabajar? No. Probablemente vayan a algún consejo de administración, donde no van a ir a trabajar y van a ir a cobrar. Probablemente. Bueno, pues eso dice mucho también en nuestro sistema. Sí, claro, claro. A mí me gustaría saber qué empresario contrataría a esta gentuza. Pero nada más que tienes que cogerte al IBEX y mirar en sus consejos de administración lo que hay. Y hay gente de Podemos y asociados. Y a partir de ahí, a partir de lo que tú quieras. Porque, claro, mucho, mucho los de Podemos, hablando, y ahora cuento un ejemplo que me comentaron el otro día, hablando de que si macrogranjas, que si se maltrata a los animales, que es incierto, y hay políticos de Podemos que tienen invertidos capital en granjas porcinas. Ojo al dato. Y además de todo eso es que decía también la señora Belarra que esta sumisión a Estados Unidos. Ahora, cuando Irene Montero viaja a Estados Unidos, esto no es sumisión. Eso en primer lugar. Habría que recordarlo. Eso es cachondeo. Claro, cuando se entere Irene Montero que Belarra le ha acusado de ser sumisa a Estados Unidos, igual tienen un problema. Porque de momento, la que aún siga mandando algo en Podemos, creo que es la señora Montero. ¿Verdad? Entonces, cuando se entere, igual le castigo. Nadie sabe quién manda en Podemos. Bueno, porque ahí tienen un lío entre Yolanda Díaz, Yone Belarra, la propia Irene Montero, que no se sabe bien quién manda ahí, ¿no? Sí, pero cuando dice no, es que Irene Montero se fue a un viaje a reunirse con su homóloga en la Casa Blanca y con la uno y no sé qué más zarantajas. Sí, eso no es cierto. Es una mentira. Primero, Irene Montero a lo que fue es a Estados Unidos a reunirse con feministas radicales y con asociaciones pro-abortistas. Asociaciones que promueven el asesinato de bebés antes de que nazcan, porque eso es lo que es el aborto. Y hasta las 24 o 26 semanas. Con feministas radicales y con asociaciones pro-abortistas, teniendo en cuenta que eres tan ecologista, te puedes unir por videoconferencia desde Madrid, hablas igualmente las paridas que tengas que hablar y las soplagaiteses. Te vas en un avión comercial y turista. Te vas en un vuelo regular. Claro, y no necesitas gastar 95.000 euros ni quemar 22.000 litros de combustible, porque digo yo que si va la señora Montero, ¿qué pasa? Que los 22.000 litros de combustible que quema el Falcon son resilientes con perspectiva de género ecosostenibles y beneficiosos para el planeta. Porque claro, cuando la señora Montero, debe ser que ya los 22.000 litros de kerosene los quemados para que viaje la señora Montero, deben ser buenos para el planeta. Eso sí, los currantes que vayan a trabajar en bici y no cojan el coche. La misma Irene Montero, que se jactaba en tiempos de oposición, o de deposición, mejor dicho, que decía que ellos, no, no, que ellos en transporte público. Y que era la casta la que iba en avión privado. Recordemos que Isabel Díaz Ayuso, cuando viajó a Estados Unidos, lo hizo en vuelo regular. Por cierto, ¿recuerdan ustedes esa gran ofensiva que desató Pedro Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso? Bueno, pues continúa. Ahora resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido garantizar las becas escolares a las familias más necesitadas y con menores recursos de Madrid. Pero no solo a ellas, sino que además de esas 600.000 becas que se disfrutan en Madrid y que cubren a todas esas familias con muy bajos recursos, con muy bajos ingresos, ha decidido que unas 20.000 también puedan beneficiar a familias con ingresos medios. Bueno, medios, un máximo de 35.000 euros brutos al año. Tampoco es que sean millonarios. Pero entonces la izquierda se le ha echado encima al gobierno de Pedro Sánchez, la propia ministra de Educación, diciendo que qué barbaridad, que eso es robar a los pobres para dárselo a los ricos. Pues insisto, 600.000 becas en Madrid cubren a todas las familias necesitadas. Y si además se puede ayudar a esas pobres clases medias de ingresos medios de 35.000 euros brutos al año para que también puedan escolarizar a sus hijos, pues bienvenidas sean, ¿no? Bueno, pues ya se ha liado una nueva polémica. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es Antes de seguir con otros asuntos, permítanme por un momento que les hable del Hotel Las Dunas, un enclave mágico situado en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la costa del sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado que todas las familias más necesitadas puedan contar con becas estudiantiles. La presidenta ha dicho que en Madrid se conceden 600.000 becas por valor de 225 millones de euros. De esas, 20.000 se destinarán también a rentas medias con ingresos de hasta 35.000 euros brutos anuales de salario. La izquierda ha arremetido contra esta medida, argumentando que eso es quitar a los pobres para dar a los ricos. Así lo decía la ministra de Educación, Pilar Alegría. Quitar los derechos a personas y a familias que lo necesitan para dárselo a rentas que pueden, lógicamente, costear esos estudios de sus hijos. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado claramente los números. Isabel Díaz Ayuso, tras garantizar becas a las familias más necesitadas, quiere que también se puedan beneficiar las personas con rentas medias que lo puedan necesitar. En la Comunidad de Madrid actualmente hay 600.000 beneficiarios de becas y nosotros lo que hemos propuesto es que de esas 600.000 haya 20.000 para rentas medias en la Comunidad de Madrid. Es decir, personas que cobran 35.000 euros de salario. La izquierda hace trampas y dice que son 100.000 porque, claro, suman dos nóminas. No todo el mundo en casa tiene dos nóminas ni tiene dos nóminas medias. Por tanto, lo que quiere la Comunidad de Madrid es que las rentas medias en Madrid también tengan algún tipo de ayuda porque son las que siempre pagan y nunca reciben nada, teniendo en cuenta ahora mismo que la inflación está destrozando la economía de todos. En la comunidad donde todas las rentas bajas, todas las rentas que lo necesitan, no se quedan sin beca. La Comunidad de Madrid, todo el que necesita una beca, la tiene garantizada. Pero si hay una renta media que ahora la necesita y nosotros se la podemos procurar, lo vamos a hacer. Tenemos comunicación con Rocío García, ella es la secretaria de Organización del PP de Madrid. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bueno, da la impresión de que nos encontramos ante un nuevo ataque demagógico contra la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha explicado bien claramente los números. No se trata, como dice la ministra de Educación, de robar a los pobres para dárselo a los ricos, sino de garantizar becas para todas las clases más necesitadas y además poder ayudar también a esas rentas medias de hasta 35.000 euros brutos al año, ¿no? Sí, así es. Las becas de la Comunidad de Madrid aumentarán el año que viene un 29% el próximo curso, con lo cual beneficiará un 68% más de beneficiarios. En ningún momento nadie que necesite una beca se va a quedar sin esa ayuda tan necesaria. Estamos, por tanto, a un nuevo ataque del gobierno central de Pedro Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso como el que ya vimos hace unos cuantos meses. Así es. El gobierno de Pedro Sánchez se está quedando sin argumentos para atacar a la Comunidad de Madrid y a nuestra presidenta. Después del débil que han tenido con los resultados de Andalucía, ahora ha tocado el turno de las becas. Pero las becas simplemente lo que van a hacer es ampliar el presupuesto, se ampliar el número de beneficiarios y se amplían, además, también nuevas becas en formación profesional. Las familias madrileñas tenemos muchísima... Parece que estamos teniendo algún problema de comunicación. A ver, siga, siga, le escuchamos. A ver, se estaba entrecortando. Me temo que no vamos a poder mantener esta conversación. Les vamos a pedir a nuestros compañeros del control técnico a ver si podemos mejorar esta comunicación puesto que estamos escuchando a la secretaria de organización del PP de Madrid y la oíamos muy bien hasta que ha empezado a entrecortarse lo que nos estaba diciendo. Vamos a ver si es posible recuperarlo. Mientras tanto, don César, ¿qué le parece esta polémica, creo que artificial, que ha generado la ministra de Educación? Pues simplemente están yendo a morir. El día de Ayuso con lo primero que se les ocurre y entonces, claro, en cuanto se empiece a analizar las medidas, pues se ve que lo que está proponiendo la Comunidad de Madrid es más que razonable y es más que sensato. Primero, porque cuantitativamente, como bien ha dicho la presidenta en el corte, de 600.000 becas, solamente 20.000 van a ser para familias que tengan 35.000 euros de sueldo bruto. Pero claro, es que esta izquierda, con esta obsesión de declarar multimillonarios a todo el mundo, menos a ellos mismos, que ganan unos sueldazos, esos sí que muy altos, y de los impuestos de los españoles, por cierto. Pero es que vamos a ver, 35.000 euros de sueldo bruto anual, es un sueldo neto anual de 26.918. Me he metido en la típica calculadora esta de sueldo bruto neto de una entidad conocida financiera, para sacarlo, que es muy fidedigno como lo saca. Y según lo que sale ahí, para una persona con un contrato anual en 14 pagas, casada y con dos hijos, con 35.000 euros de sueldo bruto en la Comunidad de Madrid, con la fiscalía que tiene la Comunidad de Madrid, eso supone que se le queda el sueldo de 35.000 euros brutos en un sueldo de 26.900 neto anual, de los cuales pagan impuestos 8.081 euros al año, porque de Seguridad Social se van 2.222, y de IRPF se van 5.859. Es decir, una persona que gana 35.000 en bruto está pagando 8.000 euros en impuestos. Y eso que supone, una persona que gana 26.000 euros netos al año, supone un sueldo de 1.896 euros mensuales. Con lo cual... Efectivamente, no estamos hablando del trabajador, porque hay falta la parte proporcional que paga la empresa por el trabajador. Exacto, claro, evidentemente, porque eso sale de que el trabajador tenga menos sueldo. Pero si tenemos en cuenta que una familia con dos hijos necesita una casa de tres habitaciones, ese tipo de vivienda en la Comunidad de Madrid nos alquila por menos de 900 euros. A ver si recuperamos esta comunicación con Rocío García, secretaria de Organización del PP de Madrid. Rocío, creo que ahora podemos seguir hablando. Como ve, estamos aquí tirando de calculadora para echar números, para saber a qué tipo de familias se pueden beneficiar. También nos da la impresión de que estas clases medias, incluso medias bajas, con sueldos bastante justitos, aunque los de la izquierda les llamen millonarios, también necesitan ayuda en un momento como este, ¿no le parece? Efectivamente, efectivamente, así es. Estamos hablando de una renta per cápita familiar de una media de casi 36.000 euros. Sánchez quiere engañar a la opinión pública diciendo que estas familias son ricos. Bueno, al margen del tema… Por lo tanto… Sí, sí, dígame, dígame. Sí, perdón, no. Lo que voy a decir es que es una renta per cápita mucho más elevada que comunidades autónomas que están gobernadas por el PSOE, como es el caso de Valencia, donde la renta per cápita son 20.000 euros, Castilla-La Mancha, 19.000, o Canarias, que están en los 17.000 euros. Entonces, sí me gustaría preguntarle al gobierno de Sánchez, para ellos, que es una familia de clase media. Bueno, ya que la comunicación no es demasiado buena, no quiero dejar de preguntarle por algún otro tema de actualidad. Por ejemplo, ¿qué opinión le merece que Isa Serra, una condenada por agredir a una mujer policía y que se ha ido de viaje con su ministra Irene Montero tirando de Falcon a Nueva York, haya dicho que quienes critican este viaje están practicando violencia política contra las mujeres feministas? Pues mire, me parece una aberracción. Nos vienen a dar lecciones los que tienen que primero saber cómo actuar ante una situación así. Creo que ese viaje ha sido muy inoportuno, lo hemos pagado todos los españoles y me gustaría saber el reto de ese viaje que nos supone a España en coste y cuál ha sido el beneficio para los españoles de ese viaje y de ese Falcon que todos hemos pagado. Pues no sabemos si nos enteraremos, porque sí, el PP ha pedido explicaciones, pero veremos qué explicaciones nos va a dar la ministra Irene Montero. Y un último detalle, por si acaso todavía podemos mantener esta comunicación. El próximo domingo, como usted sabe, hay un homenaje con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Muchas organizaciones de víctimas del terrorismo no van a acudir porque estará presente Pedro Sánchez, el político que pacta con los bildutarras, con los herederos y albaceas de esa memoria de ETA y que incluso el alcalde socialista de Ermoa quería impedir que hablase Marimar Blanco y al final, ante el escándalo que se ha desatado, le van a permitir que sí dirija unas palabras. ¿Qué le parece en un homenaje como este cuando se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco? Sinceramente, me da muchísima pena que mezclen ante esa situación, que se mezclen movimientos políticos como la intervención de Pedro Sánchez. Simplemente el querer vetar a su hermana, no hablamos de cualquier compañero, amigo, sino su hermana, Marimar Blanco. En este homenaje me parece una aberración por parte de Pedro Sánchez. Nos alegramos muchísimo que haya rectificado a tiempo y esperemos que ese día domingo dejen al lado las ideologías políticas y verdaderamente homenajen a una persona que lo dio todo por su país y por donde vivía, por Ermoa. Esperemos que así sea. Rocío García Alcántara, secretario de Organización del PP de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Ha sido un placer estar con vosotros. Un saludo. Buenas noches. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Bueno, César, no sé si habíamos terminado de echar números con la calculadora. Con la calculadora, sí. Pero es que, además, tengo aquí en el teléfono el último decreto, uno de los últimos publicados por el Gobierno en el BOE, que dice lo siguiente. Real Decreto 124-2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023. Esto es el Gobierno de un tal Pedro Sánchez. ¿Vale? Y dice, se denegará la beca o ayuda al estudio solicitada cuando se compruebe que a la suma de los ingresos que se indica a continuación obtenida por el conjunto de los miembros computables de la familia, supere la cantidad de 155.000 euros. La señora Ayuso dice, una renta de 35.000. El señor Sánchez, de 155.000 euros, según el decreto 154-2022, de 22 de febrero, del Gobierno. Entonces, ¿quién es el que está dando becas a los ricos según el decreto? El Gobierno de Pedro Sánchez, no el Gobierno de la señora Ayuso. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero vamos, independientemente de eso, yo sí que estoy de acuerdo en que se puedan repartir becas y ayudas a todos, porque a la hora de contribuir no todos somos iguales y no el que más paga hace más uso de una carretera o hace más uso de un colegio público por sus hijos, ¿no? De alguna manera también se tiene que beneficiar, porque, claro, esto es todo tan lícito como que dices, bueno, usted gana 35, gana 60 o gana 80 y te pasa el IRPF, por ejemplo, que es donde nos diferenciamos todos, y ahí no hay problema de ninguna parte. El Gobierno abre su bolsillo o su saca y dice, venga, a quito, a quito. Pero ahora, a la hora de beneficiarte, ¿qué? ¿Beneficias realmente eso a las personas que ganan más? No. Bueno, ¿es mejor una persona que gana más lo roba? No. Una persona que gana más lo gana porque se esfuerza, porque ha tenido suerte a lo mejor por estudiar o ha estudiado y el otro no ha estudiado. No se ha esforzado. Y se ha esforzado. Entonces, aquí nadie está robando ni al pobre ni al rico. Aquí cada uno paga sus impuestos y todos nos beneficiamos. ¿Qué hay posibilidad de que se beneficie también al que más paga? Pues, hombre, ya era hora de que alguien empiece a pensar en aquellas rentas que pagan más impuestos. Pero que no digan las barbaridades que dicen. Yo he llegado a leer, están diciendo que se roba a las clases pobres para pagar becas a los ricos. No, no se lo roba a nadie. Todos sabemos que los salarios bajos no tributan ni IRPF. Todos sabemos que no tributan ni IRPF. Obviamente, a la hora de comprar el pan, sí. Ahí somos todos iguales, pero en el otro no. Entonces, claro, mire usted, aquí no se está minusvalorando a unas personas ni a otras. Simplemente, también se está tratando de devolver algo a aquellos que más pagan. Que también hay derecho. Antes lo decías tú, Fran, en la pausa. Yo tengo a mis hijos en un colegio privado. Y yo no recibo absolutamente nada. Y están ahí las dos plazas de mis hijos a disposición. Hombre, pues algún beneficio podría tener. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que es lo más lógico y normal. Sobre todo teniendo en cuenta que el coste medio de una plaza en la escuela pública está en torno a 6.379 euros por alumno y año. Por tanto, si Fran tiene sus hijos en la escuela privada, le está ahorrando 12.000 euros en gasto educativo al Estado, al margen de los impuestos que él esté satisfaciendo por el nivel de renta que tenga. Pero es que una persona que tiene 35.000 euros de sueldo bruto ya está pagando más de 8.000 euros en impuestos por cotizaciones a la Seguridad Social y por IRPF al margen de los impuestos indirectos por los productos y servicios que consuma. Por tanto, el problema, y eso es a lo que va el fondo de la medida que ha propuesto la presidenta Ayuso, yo creo que tiene mucho sentido, es que hay una riqueza estadística, pero no es una riqueza real. Es decir, los puntos de corte de niveles de renta para solicitar determinadas ayudas o becas, como se marca una renta muy baja, salvo el decreto de Pedro Sánchez por 155.000 euros, por cierto, que ocurre que mucha gente estadísticamente es considerada rica, pero en la realidad no es tal. ¿Por qué? Porque los puntos de corte o la renta máxima para la cual tú te puedes acoger a determinadas medidas, tú estás un poquito por encima de esa cantidad y por tanto ya no te puedes acoger. Y ese nivel, esas rentas medias son las que satisfacen muchísimos impuestos, no hacen más que pagar impuestos y luego, en razón de la renta que tienen, primero, pagan muchos impuestos y segundo, como está más alta del punto de corte para la obtención de ayudas, se quedan siempre fuera y no las pueden solicitar. Con lo cual son los paganinis de todo y ya está bien. Por tanto, la medida que ha hecho la señora Ayuso creo que tiene mucho sentido y creo que tiene mucha lógica. Hombre, yo por alusiones, yo quiero dar las gracias a Isabel Díaz Ayuso porque por una vez se acuerda de alguien o de unos ciertos personas que yo tengo la sensación de que solo pago, o no sé cómo vosotros tenéis la sensación, yo todas las gracias. Y si te quejas eres un facha. Y encima se me falla. Y no te quejes. Y dices, hombre, yo con el número que has dado César resulta que no solo es que ahorre los 10.000 euros más o menos a las arcas de la Comunidad de Madrid, sino que es que encima genero puestos de trabajo, genero empleo, porque claro, yo les pago al profesor, les pago tal, pero es que encima luego me meten un hachazo en la declaración de la renta y me meten un hachazo en la nómina. Es que dices, entonces, ¿qué pasa? Y encima no crees en la educación pública, porque llevas a tus hijos a la privada. Muy mal, muy mal. Yo soy el rey que te facha. Pero claro, yo pensando que a lo mejor diría, oye, ¿cuánto vale una plaza en el colegio? Es que esto no lo hemos pensado. 7.000 euros, toma, todos los niños, 7.000 euros. ¿Dónde queréis ir? El cheque escolar. ¿Dónde queréis ir? Y entonces a lo mejor a algún comunista de estos de medio pelo se le cae la cara de vergüenza. Porque es que en el colegio de mis hijos, no sé, os voy a decir que es privado, va gente de izquierdas y de mucho y de muy izquierdas también. Es privado y católico. No voy a decir nombres. Pregúntale a la ministra Alegría. Digo, no voy a decir nombres, no tengo por qué, ni demás. Es más, me parece bien que los lleven ahí porque les dan una buena educación, o eso pienso, pero me parece demagógico. Otra cosa, yo creo que Isabel Díaz Ayuso, si me estás escuchando, para allá. Porque es que estás dejando en ridículo cada vez que haces algo al gobierno de España. Ah, no, pues entonces que no para, que siga, que siga. Hombre, quiere decir que estás abusando. Deja de abusar. Porque es que es como llamarles tontos diariamente. Es que esta muchacha es increíble. Pero, de verdad, ¿alguien se puede pensar que es que la izquierda de la Comunidad de Madrid tiene algo que hacer en la Comunidad de Madrid? Es que es imposible, porque no hacen una propuesta correcta. Nunca van a dar la diada. Y para una propuesta correcta que hizo Lobato, que dijo de bajar los impuestos a un poquito más, los desautorizaron. Yo te voy a decir dos cosas. De Lobato, que ha auditado las cuentas, además de Soto del Real, y te podré decir que es un golfo. Pero un golfo, en fin, esto ya lo sacaremos en algún momento. Este es el que da subvenciones a diferentes personalidades y personajes que están todos en una misma dirección y correo postal. Es curioso. ¿A quién da las subvenciones el Ayuntamiento de Soto mientras que él gobernaba? Pero bueno, ya lo sacaremos. Dicho esto, ¿es que no pretenden poner encima de la mesa ninguna solución pragmática? Ninguna. Yo me acuerdo, y no sé si os acordáis, que por ejemplo llegó Esperanza Aguirre y dijo Los niños madrileños tienen que ser bilingüe. Vamos a hacer un gran esfuerzo porque la escuela pública intente ser bilingüe. Lo consigue en mayor o menor medida, eso es verdad. Pero bueno, aporta algo. ¿Qué ha aportado la izquierda a esto? ¿Qué ha aportado la izquierda a esto? La educación afectivo-sexual, por Dios, Frank. Bueno, es que íbamos. ¿Cómo puedes poner eso en duda? Pero es que eso no es educación. Cuando tú llegas a una empresa, a una entrevista de trabajo, te van a preguntar con perdón cuántas veces te masturbas. Por eso está la educación afectivo-sexual en el colegio, como todo el mundo sabe. Claro, para eso está. César, el único problema de eso es que vivimos otra vez más en la realidad. Y a mí, pensando en los niños españoles, si tú ves la calidad de la enseñanza en la Comunidad de Madrid, y tú ves la calidad de la enseñanza que puede tener un niño catalán desgraciadamente, que le están poniendo un hándicap solo porque quieren simplemente, oiga, hable usted solo en catalán, pues yo creo que se lo tendrían que hacer mirar los políticos de verdad, que no saben otra vez más gestionar con la que nos está cayendo encima. Porque estos niños, esta generación, no es como nosotros, que va a competir a lo mejor a nivel nacional. Estos niños van a competir a nivel internacional. En los puestos de trabajo, dirigiendo empresas, siendo emprendedores, eso se llama ahora emprender, que no es más que hacer una empresa, y siendo políticos, ¿dónde se van a ir? ¿Se van a quedar aquí? ¿Ese valor se va a quedar aquí? Porque ya hemos aprendido en la anterior crisis que el que vale y el que tiene una buena educación se va afuera. Y ya por último, la Comunidad de Madrid es un sitio donde todo aquel que no puede le dan una beca a todo el mundo al 100%. Es que ese mensaje es brutal. En la Comunidad de Madrid, si usted no tiene dinero, le van a dar una beca para que sus hijos estudien. Eso no ocurre en los demás sitios. Eso no ocurre en Valencia. Es que es tremendo. La izquierda confunde la educación o los colegios con un almacén de niños, donde los niños están una serie de horas mientras los padres están trabajando. Pero la función de la educación tiene que ser la instrucción intelectual del alumnado para que el día de mañana sean personas de provecho, para que tengan unas cualidades intelectuales que les permitan ganarse la vida de forma independiente y por sus propios méritos. Claro, eso choca contra la tendencia de la izquierda, que es hacer gente inútil para que tenga que vivir de subvenciones y luego me las agradezcan y me voten a mí. Que ese es, en síntesis, el esquema de la izquierda. Y choca contra el gobierno en sí y los ministerios. Claro, pero la educación a lo que tiene que tender es como si tú a un ordenador no le vuelcas un sistema operativo que luego sea capaz de ejecutar diferentes programas. La educación básica es eso, es formatear el cerebro de los niños para que sean capaces de tener un pensamiento abstracto, para que sean capaces de tener unos rudimentos intelectuales que les permita después adquirir una formación más compleja y más elaborada y que sea la base. Y cuando yo hablo con los profesores de mi universidad, cada vez más me dicen, y yo eso que acabé la carrera ya hace 18 años, cada vez me dicen, desde que tú saliste en 2004 de la universidad, toda la gente que ha ido llegando, cada vez tiene menos capacidad de comprensión lectora, menos capacidad de síntesis, menos capacidad de relación y menos capacidad de abstracción, porque el nivel intelectual con el que llegan a la universidad desde la enseñanza secundaria ha bajado espectacularmente. Y de tal forma que si tenemos alumnos que llegan a la universidad a una carrera como por ejemplo periodismo, que fue la mía, y no son capaces de hacer la síntesis de un texto, de una página, que tampoco estamos hablando aquí de la enciclopedia, de una página, y tienen problemas para comprender eso, pues evidentemente su nivel intelectual es mucho más bajo su preparación y su capacidad de aprender y de comprender y de relacionar. Esos rudimentos básicos que se aprenden en la educación secundaria cada vez se tienen menos. Pero el sistema educativo dice mucho ahí, porque yo... Pero es que otra cosa por la que te pica Chabel y Atayuso, resulta, esto es grandioso, que tú eres un chaval que te presentas a la edad de Madrid, tres faltas de ortografía te quitan puntos. Estás en las Islas Baleares o estás en la Comunidad Valenciana, trece faltas de ortografía no te quitan ningún punto. Y resulta que ese chaval tiene las mismas oportunidades que un madrileño de poder estudiar aquí en la Complutense. Entonces, ¿qué están haciéndose? Cargándose la universidad pública. Cargándose la universidad pública. Porque es que esto va más allá de te doy una beca, te apoyo, te doy dinero. Es, como tú bien dices, un compendio de todo. Es política. Además de Estado. Porque la educación es lo más importante yo creo que tenemos. Si tú controlas las mentes de los niños, desde pequeños a mayores, tienes un caladero de votos brutal. Lo hemos estado viendo, por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía, hasta hace siete años... ¿Qué quieres? ¿Generar pobres? ¿Qué es lo que ellos generan? Generar pobres en que sería... Yo nunca, jamás se me ocurriría tener ese pensamiento. No, no me refiero a tú. Me refiero que al final esto llega a unos límites, como bien dice el director del programa. ¿Qué ha pasado en Cataluña? ¿Qué ha pasado en Cataluña? Han destrozado una generación de estudiantes. La han destrozado. Pero en la universidad... Y ya, perdóname que con esto me termino. Yo he visto en una universidad, que creo que ha sido la Pompeu Fabra, que se supone que siempre la universidad es donde un círculo de crítica, de intelectualidad, donde unos chavales defendiendo el concepto de España han sido apedreados y echados de la universidad por parte de otros. Es que ese es el nivel. Y eso es lo que quiere la izquierda. Pero eso es la universidad. Si eso lo ves aquí también. Pero para llegar a la universidad... Pero volvamos al sistema educativo. Volvamos al sistema educativo. Antes, Inde ponía un ejemplo muy claro y es el ejercicio de hacer una síntesis. Pero vamos a otra cosa que en la profesión nuestra, por ejemplo, se hace día a día. La redacción. Sujeto, verbo y predicado. No tampoco saben. Y no saben. Yo he dado a alumnos de quinto de carrera en una universidad privada de Madrid. No voy a decir el nombre porque no procede en estos momentos. Y no se habían dado con un canuto. Estuve en un enfrentamiento con el decanato y les dije, digo, mira, les voy a poner un mapa mudo sobre qué países son de la Unión Europea, cuáles no y cuáles son las capitales de las provincias españolas para que te des cuenta lo que tiene. Y el sistema educativo que estás montando. Y la fábrica de parados que estás creando. Y tuve un problema con ellos. Tuve un problema con ellos porque yo quería enseñarles de una determinada forma, como yo, como a mí me habían formado años atrás, y no te deja, el mismo sistema no te deja en algunas ocasiones. Entonces, al final, si los chavales te llegan menos formado, con menos interés, el sistema educativo es nefasto y desde la universidad te lo impiden, al final, ¿qué es lo que tenemos? Claro, pero tú, eso se demuestra con lo siguiente. Y yo te hablo en primera persona, ¿eh? Sí, sí, pero es que eso se demuestra con lo siguiente. ¿Cuántas manifestaciones han convocado los sindicatos de la enseñanza para protestar y para que se cambie, por tanto, la basura de planes no educativos que tenemos en los planes de estudio? Es decir, si concluimos que los planes de estudio que hay en la enseñanza básica no dan una instrucción intelectual adecuada y no permiten a los alumnos adquirir unos rudimentos intelectuales básicos, como la capacidad de comprensión, de síntesis, de relación y ese tipo de cosas, la capacidad de ir de lo general a lo particular y de lo particular a lo general en base a un texto concreto, por ejemplo, que son las capacidades intelectuales básicas, aparte de tener un buen vocabulario, aparte de saber redactar, aparte de saber tener una operatividad mínima con las matemáticas, porque eso también te ordena el pensamiento lógico y la capacidad de razonamiento y de deducción. Si no tienes todo eso y no tenemos un sistema educativo que imparta todo eso, ¿qué hacen los profesores? Que tanto se supone que se preocupan, los sindicatos, mejor dicho, que tanto se supone que se preocupan por la enseñanza, que no protestan contra eso. ¿Contra qué protestan los sindicatos de la enseñanza? Por los salarios de los profesores, por el ratio de alumnos por aula, como mucho, y por los medios materiales con los que se cuenta. Pero digo yo, si tienes un buen plan educativo, un buen plan de asignaturas, un buen plan de instrucción, de que te va a permitir adquirir esos rudimentos intelectuales, que tengas 5 o 10 o 12 alumnos más o menos por aula, es secundario. Porque en realidad no les importa formar a los niños para que tengan esa capacidad intelectual. No les importa eso. Usan la educación como excusa, eso sí, ¿para qué? Dicen, no, es que el ratio por aula es muy alto. ¿Por qué queremos bajarlo? Porque cuanto más bajo sea el ratio por aula, más profesores vamos a meter nosotros. Por tanto, más gente no está cobrando. Ese es el que va a buscar. No, es el que va a ir metiendo ideología a los niños. Bueno, el tema de la educación, que debe preocuparnos a todos, y ya va siendo hora de que nos pongamos serios con este asunto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de algo habitual en esta época del año, la operación Paso del Estrecho. Como ustedes saben, con la llegada de las vacaciones de verano, son muchos los ciudadanos marroquíes que están residiendo en países europeos que cogen el coche y viajan hacia el sur atravesando España para después en ferris trasladarse al norte de África y visitar a sus familiares en Marruecos. Tras dos años de operación Paso del Estrecho interrumpida a causa de la pandemia y una vez se han reabierto los pasos fronterizos entre Ceuta y Melilla con Marruecos, una vez solventada la crisis diplomática entre Madrid y Rabat, se está produciendo esta operación que ha canalizado el gran foco de viajeros en esta ocasión hacia Ceuta, ciudad autónoma española en la que se ha liado un auténtico caos con colas de hasta 7 y 9 horas para atravesar el paso fronterizo del Tarajal. El partido político Vox ha denunciado la situación diciendo que el Ministerio del Interior no ha tenido la previsión adecuada y no ha dotado de los medios adecuados para canalizar esta operación. Y desde Vox están pidiendo ya la dimisión del ministro Fernando Grande Marlaska. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Gracias en el sueño! La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo Un programa que influye en quienes influyen De lunes a viernes Y desde ahora en Distrito Televisión La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo